hola amigos como están miren ahora ya llevamos como tres días y las lluvias continúan por ejemplo en la madrugada ha estado así como sirviendo y ahorita que son las 10 de la mañana y miren así está esperamos que para el día de mañana esto vaya mejorando porque la verdad los suelos están bastante saturados de agua y pues aquí donde yo vivo no es mucho pero hay unas personas que la verdad si la están pasando mal en el salvador yo les he compartido algunos vídeos y pues la cosa está bien catastrófica a un muerto persona por derrumbe por inundaciones por ríos que pues se están desbordando y la verdad la alerta pues no es exageración tal vez para algunos sí pero porque como les digo no a todos les llegan las desgracias pero lamentablemente hay personitas que sí la están pasando bien mal pero bien mal yo les digo que un suelo con lluvias intermitentes por unas 33 días o cuatro pues los suelos empiezan a aflojarse y hay zonas de derrumbes entonces sí la verdad es de que hay que poner todo en manos de dios y esperar que pues no vaya a pasar a mayores cosas miren cómo está ahorita mi patio está así porque no lo he salido a barrer porque de nada me sirve las lluvias no dejan y aparte como para que verdad así que también hay que protegerse un poco de la lluvia no andarse mojando porque después de eso vienen las gripes y pues hay que tratar de evitar un poquito voy a ver si puedo salir con una sombría espérenme miren cómo está por acá la grama ya ha crecido con unos días que ha llovido y hasta que quiere que la corten pero por el momento todo pues lo vamos a dejar así miren cómo está aquí un resbalón aquí se ha hecho charco y la verdad es de que está bastante saturado el suelo bien cómo están mis plantas todo el área de acá está así por lo mismo luego vamos a hacer una limpieza pero por ahorita esto se ve así amigos y amigas así que por lo consiguiente no hay clases porque estamos en emergencia y oigan pues si moja si moja ya tiene rato de estar así moja bastante les voy a enseñar un cultivo que hay aquí a la parte miren este cultivo de maíz ese no es mío es de los vecinos y los cielos se ven así súper nublado todo nublado nublado miren así que así estamos aquí en el salvador amigos así estamos por acá y lo importante es refugiarse como les digo hay que tener en oración al país entero por que la verdad es que nosotros estamos bien gracias a dios no nos ha afectado mucho la lluvia pero hay otras personas que sí están en albergues que necesitan pues comidita alimentación pero que también sabemos de que tienen el respaldo pues del gobierno y de que algunas personas también ajenas pues que tienen buen corazón nos están ayudando bueno si se viene más fuerte otro momento les muestro ahorita estamos hablando del día martes 10 de la mañana amigos seguimos con estas lluvias y me despido cuídense mucho y y y y